Hola Mocicos, Mocicas y Mociques ¿Os acordáis que os prometí que si había noticias realmente importantes del caso Sancho Volvería? Pues eme aquí He esperado porque ya os comenté que yo no soy sensacionalista y no quiero poner chuminadas que han ido saliendo, que dan tonterías Que si la inteligencia artificial hace un retrato robo de cómo podría estar Daniel Sancho Que puñetera idea tendrá la inteligencia artificial si no ha estado dentro de la cárcel con él Pero bueno, que si hace tiempo yo que sé, que le gustaban los caramelos en su infancia O sea, gilipolleces ochuminadas que no nos llevan a nada Así que hoy sí que vengo con noticias bastante cargaditas Porque este caso se ha vuelto un caos absoluto y me parece que está siendo muy estrambótico Tengo aquí las noticias guardadas de varios medios He tenido problemas con internet gracias a mi erdafón Con lo cual las he guardado aquí en el móvil por si acaso Y os las voy a decir Vamos a empezar por la más impactante Preparaos Agarraos que vienen curvas Investigan por corrupción a Big Yoke El jefe de la policía tailandesa Que es el que llevaba todo el caso de Daniel Sancho Que era un policía, recordemos, muy famoso en Tailandia Y admirado por casi todo el mundo Ahora sí que lo de Big Yoke se le ha vuelto en contra Ahora la gran broma es para él No sé si se reirá mucho Os comento más La policía tailandesa ha registrado este lunes dentro de una investigación Por supuesta corrupción La casa del subdirector del cuerpo Surachate Big Yoke Hakpar Parece un trabalenguaje esto Encargada de supervisar las pesquisas contra el español Daniel Sancho Por el asesinato, recordemos, del cirujano Edwin Arrieta Un grupo de compañeros suyos de policía registraron la vivienda de Surachate esta mañana Para buscar pruebas de un supuesto soborno de 140 millones de baht No, tranquilos, hace del cambio Unos 140 millones de baht, creo que son unos 3 millones casi 4 de dólares puede ser Si un poco menor de euros, 3 millones y medio de euros me parece Bueno, de un grupo ilegal de apuestas que en línea Que por cierto, las apuestas de línea me parecen vomitivas Que lo sepáis A ver, diréis, bueno, es que un adulto puede hacer lo que quiera Pero el problema es que esto no No lo juegan adultos solo Un día que estaba pasando, había un grupo de chavales Debían tener 13, 14 años de instituto Y hablaba uno de ellos Que se entretenía mucho con las casas de apuestas Que se le estaba pasando fenomenal Y empujando a sus amigos a ver si apostaban también A los críos ¿Os creéis que eso es normal? Es para coger y retorcerles el cuyolos de las casas de apuestas Pero bueno, así nos va El primer ministro de Tailandia Shreta Thabishin Declaró ante los periodistas que se llevará a cabo Un caso de investigación independiente Sobre su achate Mira, protestan hasta mis chanchos del caso Y reconocieron que no habían encontrado Ninguna prueba incriminatoria Que era un intento de desacreditar a su director Ah bueno, a ver Yo no conozco a este señor ¿Vale? Dije a todo el mundo que es súper guay No sé yo no sé cuántas Pueden suceder dos cosas O bien, la primera Que sí, que realmente Alguna banda criminal, alguna mafia Está intentando involucrarlo por venganza en algo Recordemos por ejemplo Fran de la jungla sin ir más lejos Que un grupo de tiparracos Hijos mal nacidos de una sububo De furtivos, de cazadores furtivos Espero que mueran agonizando En alguna charca ponzoñosa Bueno, pues Como él defiende a los animales De toda esa gentuza Le tendieron una trampa a su mujer Por el lado que Por aquel entonces era su mujer Yuyi Y lograron meterle en la cárcel Para hacerle daño a él Con lo cual no me extrañaría Que alguna gentuza de por ahí Mafias, delincuentes poderosos Pues a este señor se lo quiera encargar también ¿Vale? Eso tiene presunción de inocencia Hasta que no se investigue Y lo declaró un juez Eso que os queda claro siempre Aunque encuentren un asesino Con un cuchillo en la mano Y la cabeza de la asesina en otro Siempre, siempre Tiene que dictaminar Un juez La sentencia Y la culpabilidad Aunque todos supiéramos Que es culpable Pero siempre Por ley Legalmente ¿Vale? Os lo explico Porque mucha gente En los medios Siempre anda diciendo Chorradas en los foros Porque no entienden de leyes Entonces ¿Cómo pueden decir Presunto inocente? No sé qué No, es que es por ley Hasta que no se ha acabado Un juicio Y ha dictado un juez Sentencia No se puede Culpabilizar E incriminar a una persona Es así Es por ley No es que le estén Lavando la cara a nadie Ni la inocencia No Todo el mundo es presunto Inocente Hasta que ya Hay una sentencia Aclarado Que yo también Me tuve que enterar O sea Yo no lo sabía Por ciencia infusa Pero hace tiempo Que ya También investigué Sobre eso Porque es que Yo me indigno mucho Con las injusticias Y resulta que es por ley Fin Que además también No comprendo Porque es que Ha habido casos A veces Que hasta última hora Han dos sorpresas Que nadie se esperaba Y alguien que tenía Todas las pruebas En contra Ha resultado luego Ser inocente Porque se ha demostrado Por una sola cosa Que o lo habían incriminado A otra persona O se habían confundido A persona O lo que fuera Entonces Siempre eso Tiene que estar En manos De los especialistas Que investigan Los casos Y de los jueces ¿Vale? Bueno La segunda opción Que también puede ser Que este señor Sí que esté incriminado No digo yo esto ¿Vale? Ahora que os voy a comentar Sino que lo he oído decir De gente Que vive en Tailandia No es opinión mía Que en Tailandia Hay muchísima Muchísima corrupción Policial Quieren hacer un lavado De cara Con el caso Sancho Pero que en realidad Hay una corrupción Allí tremenda No sé Igual le regalas Un paquete de chiles A un guardián Y te deja Suelto A ver si me entendéis Entonces Esperaremos a ver Qué sucede Con este señor Si es verdad Que le han vendido Una trampa Para desacreditarlo A algún delincuente O mafia resentido O si por el contrario Pues sí Hace de guay Y luego por detrás Tiene una de sobornos Aprovechando Su presunta inocencia Y esa imagen de héroe Que tira para atrás Que no sería el primero Al que han pillado Que parece un ángel Eh Super guay Y luego Un ángel del infierno Por detrás Bueno Pues esa es la La primera noticia Por cierto Hubo varios subordinados De este señor Que sí Que han sido detenidos Entre ellos Cinco policías Y nueve civiles El supuesto soborno Está dirigido Por Eh Pongshiri Bostar Tarachawonsuk No No es un nombre Abismal De un demonio Con el que hagas pactos Ni un trabalenguas ¿Vale? Es el nombre De este señor De los sobornos Antiguo presidente El presidente del club De fútbol tailandes Lampoon Warriors Por lo menos El equipo Se puede nombrar normal Porque si no hay las ligas Imaginaros el que no sea de allí Las declaraciones También de Su rachate ha sido Que han intentado Desacreditarlo Porque Precisamente Habría estado él Investigando esta clase De casos Aunque bueno No es la primera vez Según el medio Que la figura De Big Joke Protagoniza una polémica Ya que en 2019 Fue apartado De la policía Sin mayor explicación Y otro año después Cuando era jefe De inmigración Su coche fue tiroteado Pues un jodo Macho retírate Es que En fin Después Bueno Vamos con la siguiente noticia Porque es que esto Ya es delirante ¿Os acordáis que en otro vídeo Dije que había tenido episodios Violentos Daniel Sancho? Bueno Pues ahora Podría afrontar Un año de cárcel En España Que obviamente No lo van a traer aquí Para un año de cárcel Y se lo van a volver a llevar Pero es lo que dice La sentencia Se le condenaría A un año de cárcel En España Por romperle un diente A un hombre De un puñetazo En Madrid En 2019 ¿Os acordáis que os dice En la madrugada De noviembre De 2019 Daniel En Madrid Bueno Pues iba a coger un taxi A las 4 de la mañana Yo que si estoy Y la gente volviendo De marcha O de lo que fuera Había más fila De gente esperando El taxi Bueno Pues Con Con todo Su papo moreno Este chico Pasó por delante De toda la fila Cogió el primer taxi Que paró Sin respetar la fila En la que se encontraba La víctima Y se dispuso a montar Porque él lo vale Se hizo un l'oreal ¿Vale? Como digo yo Porque yo lo valgo Entonces obviamente El hombre mosqueo Le dijo Perdona No te cueles Porque estamos haciendo Aquí fila la gente En orden Tal El hombrecico Pues claro Es normal El mosqueo Yo cuando veo Que hay gente repelente Que está todo el mundo Haciendo fila En el bus Y vienen por detrás Se te adelantan corriendo Y se quieren colar Por delante de todos Es que dan ganar De que se haya llegado De morros Y se haga un esgrince Por sinvergüenza Respeta la fila Yo cuando estoy De las primeras De la fila Lo que hago Es ponerme en medio A la puerta A hacer barrera Mala hostia Y a los que sé Que están por delante De mirar Digo Pasad vosotros Porque estabais antes Y luego paso yo Y pongo la manica Como se me intente colar Vamos No soporto La mala educación En la gente No la soporto Incluso si por algún motivo Yo entro la primera Siempre A los que Vienen detrás de mí Si estaban antes Que por alguna razón No hayan reaccionado Y me crea yo Que iban a coger otro bus Y se hayan dado cuenta Y han subido Porque estaban antes que yo Y luego me he fijado Le digo No, no Pase usted delante Porque si hay un solo asiento Le pertenece a usted Que estaba antes Eso si tienes un mínimo De educación Y eres un ser civilizado A menos que seas O un gañan de mierda O una persona Del neandertal Que todavía no evoluciona O que de eso Por desgracia Cada día Hay más Me parece repugnante La falta de educación Creo que todos Hemos ido al colegio O los valores Que nos haya transmitido A mi familia Y sí Lo digo cabreado Aunque me vaya Por las ramas Porque cada vez Lo veo Que está pasando más El otro día Estábamos gente Esperando el bus Para ir a trabajar Vino una señora Por llamarle De alguna manera A ese espécimen De neandertal De las narices Empezó a echar Una carrera Por delante Nuestro Y se coló En el autobús De un brinco Digo Pero Se tenía que haber tropezado Ojalá Con el escalón Y haberse pegado Una morrada Por sinvergüenza Es que Cada vez la gente Tiene menos educación Y menos vergüenza Y ahora volviendo Al tema Pues no se le ocurre Otra cosa A Daniel Sancho Que volverse Hacia este hombre Que le increpó Que se había colado Y propinarle Un puñetazo Y romperle dientes Con un par Fenomenal Al herido Según pone aquí Le queda un prejuicio No solo de salud Sino estético Por rotura Del diente incisivo Superior derecho Es un delito De lesiones Para que le interese Las cosas penales Del artículo 147.1 Del código penal Y el acusador Responsable Del mencionado delito En concepto de autor De los artículos 27 y 28.1 Con lo cual Tiene que indemnizar A la víctima Por las secuelas Obviamente Para que el pobre hombre Además se pague El dentista y todo Y Un año de prisión Que es rechazado Porque no hay extradición En Tailandia Con lo cual Pues no No va a ir a la cárcel Bueno ya bastante Tiene en la cárcel Que en la que está Y aunque hubiera estado En España Como aquí Es el paraíso De delincuente Y son de risa Las leyes Y cada vez más No hubiera ido a la cárcel Hubiera hecho cualquier chuminada Para la comunidad Algún servicio Alguna indemnización Y ya está O incluso si lo meten En la cárcel Igual hubiera estado Un fin de semana Y por buena conducta Y ya sale a la calle Que sepáis Que Si queréis delinquir Este es el país ideal Porque aparte Pues A los dos días Por buena conducta Y por chuminadas varias En el sistema legal Que tenemos De la pandeleta Saldréis a la calle Fin Obviamente A ver Todo el mundo tiene derecho A rehabilitarse Si es un delito menor Porque todo nos puede pasar Algo en la vida Por cualquier circunstancia Pero a la gente Que hace cosas muy graves Pues Ya que la estamos manteniendo Con nuestros impuestos Que ayuden a algo Tú has hecho Tú has sido un piroma No has quema el monte Ni 6 años de prisión Y 4 euros sueltos Que tengas en la cartera Ni hostia 30 años de prisión Y te vas a poner A repoblar Todos los montes Que has quemado Semillica por semillica Que has hecho tal cosa Te vas A trabajar A pavimentar carreteras O Sabes Algo un poco Que sean cosas Para la comunidad Ya verías tú Si no había Tanto que dicen Es que hay déficit De gente que se dedica Esto al otro Pues meter a toda esta gente A que haga algo Por la comunidad No que se esté así Y a los dos días Salga Aunque este chico La tiene bastante Con lo que tiene Y no lo digo con pena Si no Se lo merece Yo os he dicho Que yo no intento Blanquear la imagen De De este acusado De Daniel Sancho Sino que intento ser Objetivo y neutral Bueno Os comento Otra Otra nueva noticia La piruleta Daniel Sancho Daniel Sancho Daniel Sancho se queda Sin representación En Tailandia Si Sin abogado En Tailandia ¿Por qué ha sucedido Todo esto Tan rocambolesco? Pues supuestamente Porque ha habido Un encontronazo Entre los despachos De abogados De Tailandia Perteneciente Al grupo Fernando Oca En Bangkok Con el despacho De Marcos García Montes Recordemos Que es el abogado De los famosos Aparte De los otros dos Criminólogos Abogados Que llevan el caso También Valfangud y Chipirras Bueno Pues Marcos García Montes Y su bufete De abogados Han tenido Un encontronazo Con los de Fernando Oca En Bangkok Con lo cual Han dejado Daniel Sancho Sin abogado En Tailandia Algo que lo va a perjudicar Muchísimo Sin embargo Allí Gente del entorno Del abogado De Kun Anan Dicen que ha sido Él El que Ha renunciado Porque el caso Se había vuelto Tan mediático Que podía afectar A su reputación Y prestigio profesional Bueno Ahora agarraros Bien A la silla La madre Podéis pensar A lo mejor La madre Estudió Abogacía En su momento No Es una señora Que estudió Interpretación O sea actriz Y más adelante Pues no le fue bien La cosa Y se metió A gestora De patrimonio Y seguros Y pretende Representar a su hijo En la corte tailandesa Y llevar el caso Yo no sé Si es la desesperación De madre Que se ha tomado 500 tripis O esta señora Si padece algo mental Porque ya directamente Si había alguna posibilidad De ayudar a su hijo La tira a la basura O escoger a su hijo Y condenarlo directamente Es como si yo despido A mi abogado Porque me acusan De algo muy gordo Y contrato Para que me represente A la panadera De abajo Que coja Venga a la corte Y me represente O como si tú Contratas a un pintor Para pintarte la casa Y en vez de venir A pintarte el pintor Prefieres que venga Tu médico Te cabe decir A lo mejor Que no tiene Ni puñetera idea De pintura Ni de obras Ni nada Lo mismo Pues no sé A esta señora Si le da un giro Comental O qué De querer representar A su hijo Sin ser abogada Con un par Señora Usted perjudicar Más a su hijo No sé si es que La da al drinking En Tailandia O qué Pero es que Es perjudicarle Directamente No os lo perdáis Ramón Chipirras Que recordemos Chipirras y Balfagut Son dos Prestigiosísimos Criminólogos Guión Abogados De este país De España Que efectúan Además las labores De portavoz Le ofrecieron Una defensa conjunta Silvia Bronchalo Ayudarla Obviamente Y ya lo rechazó Y no quieren Tener nada que ver Con los profesionales Que trabajan Con su expareja Rodolfo Con el padre De Daniel Madre Madre del amor hermoso Solo porque Desde hace un mismo Esta parte Su relación Con su ex marido O su expareja Así como antes Se llevaba bien Ahora Desde hace un tiempo Dicen que es nula La relación Me quiere decir Que estás tan Pirada mental Que porque No tenga relación Con tu expareja Coges a tu hijo Y le haces Y le haces Esa putada Como una catedral Se te va La perola A mi me importaría Un pimiento Y llevarme mal Con mi ex marido Por mi hijo Lo que sea Le diría Vamos a enterrar El hacha de guerra Y hacer lo que sea Estoy hablando Como si fuera Madre yo Ahora mismo Vale Que desde fuera Yo os digo Que yo Lo que ha hecho Este chico Que lo pague Con la máxima pena Pero os estoy hablando El supuesto Todo el rato Vale Cuando lo esculpo De algo Es porque estoy hablando Como si fuera Abogado O padre Para que me entendáis O madre Bueno Ostias Y con el equipo Tan bueno Es que yo Me cabreo con esto Con el equipo Tan bueno De abogados Que tiene aquí En España Que uno Montés Es el abogado De las estrellas Un tanto excéntrico Que ha sido Muy televisivo Pero que ha logrado Penas mínimas Para gente Que ha estado En delitos muy graves Balfagón Y Chipirras Que son una eminencia Y la tía No quiere saber nada De ninguno De los tres Porque quiere representar Y a su hijo Es que si yo Pero a su hijo Le diría Mamá Vete a casa Vuelvete a casa En España O vete a un spa O algo Siéntate Y reflexiona Y tómate un té Y déjame tranquilo Te quiero mucho Pero no te metas en esto Deja a mi padre Que se ocupe Con los abogados Por amor de Dios O es que no me quieres Y me quieres encerrar Tú también Es que parece Que trabaja Para la familia De Edwin Esta señora De infiltrada Y que quiere cargarse A su hijo Es que no lo entiendo Como una madre Puede ser tan retrasada Y hacer esto No se entiende No se entiende Si dijeras Otra cosa Es que está Ocasionada Una lucha de intereses Porque la madre Prefiere otros abogados Otro bufete prestigioso Y prefiere que sean ellos No, no, ella En plan Ally McVill Como si yo Me he visto Todas las temporadas De urgencias Y me meto Un quirófano A opera Sin ser cirujana O sea Es que Es para darle De leches De verdad Madre mía Es que Increíble La ha dejado Con un vacío legal A su hijo Ahora mismo Tremendo Y además El prescindir De abogado En Tailandia Que ya lo ha dicho Fran de la jungla En En varios medios Puede perjudicar También a Daniel En el sentido De que Se pueden enfadar Las autoridades Tailandesas Porque piensan Que la familia Puede haber admitido Que no se fía De los abogados De Tailandia Que no los considera Suficientemente buenos Porque no ha dejado En paz Todo esto Como estaba Trabajando entre Los abogados De Tailandia Conjuntamente Con los de España Porque se ha tenido Que meter nadie Por medio Hacer el payaso Y el mongolo Y empeorar el caso Yo soy el chico Y me escapo Me subo a la montaña Más alta Y me tiro de cabeza Y ahí acabo con todo Porque tío Lo estará empeorando esto En fin La corte De Tailandia Debe estar flipando Bueno Y por último Es que Esto sí que no Es que esto sí que no Me lo explico De verdad Es como si tú quieres Que te arregle Una tubería Un fontanero Y en vez de eso Pues llamas Al mecánico del coche La misma gilipollez Vamos con la última noticia La ex novia De Daniel Sancho Destapa su última mentira Recordemos que este chico Yo ya he dicho Varias veces Que Con lo poquito Que se humildemente En psicología Me parece que es Un mentiroso Patológico ¿Vale? Bueno Pues aparte de que os acordéis Que os dije Que había dicho Que luego Que luego se ha desmentido Que se iba a casar Con una tercera persona Daniel Que lo declaró Después declaró Que no Que se iba a casar Con la novia Que tenía desde hace 5 años O sea Este chico Cambia de parejas O quería ser bigamo No lo sabemos Y también con Edwin Arrieta Que se iba a venir a España Para formalizar la relación Con él O sea Se iba a casar En modo universal Tenía que haber montado Este chaval Una secta Y a ver si casa Con 100.000 personas Como los gurús Estos Pero bueno Bromas aparte Porque esto ya parece De cachón Me parece una película De los hermanos más Pues dijo Que se iba a casar Con Después del verano Con su novia en Madrid Lo cual ha desmentido ella Entonces A ver Atentos Durante más de 4 años Casi 5 Va a bajar La posibilidad De Probar A compartir viviendas Y seguían más adelante La relación Para ver si eran compatibles Si la convivencia era buena Pero ni hablaron remotamente De boda Ni de formalizar nada Ni de pareja De hecho Ni remotamente Esa posibilidad Y luego Cuando él viajó a Tailandia Y había roto con ella Tanto que decía Que no le esperara Y que no sé qué Si es que ya había roto Esta chica con él Tuvieron un riz Y nos soltó a todo Nos vendió la moto De una relación Todavía romántica De que No le esperaba a su novia Que hiciera su vida Le deseaba Ay que no se acordara De él Y es que ya habían roto Y no tenían más Que algún mensaje Que habían quedado Como amigos Fin Empezando por esa mentira Y luego por la de casarse Más todas las bodas Que se llegó a inventar Que iba a celebrar Con una tercera persona Recordemos Según él Una valente de Tailandia Con la novia esta Otra en Madrid Y también con Edwina Rita Formalizar la pareja Esta pobre chica Mira Además Me parece deplorable Que ahora los periodistas Carroñinos del corazón No todos Que hay gente profesional Y yo tengo amigos periodistas Que son excelentes Pero bueno Estamos hablando Ahora de la carroña Que hay algunos Que se están intentando Destapar la identidad De esta chica No solo algunos periodistas Sino algunos youtubers Que son también Bazofía pura Por visitas Por sensacionalismos Están intentando Revelar la identidad Completa de esta chica Que se la vea Quien es todo A mí me daría Asco vergüenza Y me sentiría Una persona Vomitiva Siendo una de estas Youtuber o periodista Yo he logrado ver Alguna foto de la novia Sí señoras y señores He logrado Buscando mucho Porque soy una persona Además Que me manejo Bastante bien en la red Cuando quiero encontrar Cosas para Trabajos de investigación De mi De mi trabajo En sanidad Para cosas científicas Que hago y tal Logré encontrar Alguna foto No la voy a enseñar nunca Y si enseñar algo Sería pixelado Porque la voluntad De esta chica Es que no la encuentre Ni que la saque De ningún medio Y si alguna vez Quiere salir ella Por propia voluntad Ya lo hará Pero nadie es quien Para robarle su Su identidad Su Su anonimato Si no quiere ella Y sacarla En contra de su voluntad Como carnaza Para que vayan Todas las llenas Eso es asqueroso Y espero que la chica Si de verdad No planea salir A ningún sitio Que tampoco sabemos En el futuro Porque hay mucha gente Que no quiere salir Hasta que en los programas Del corazón Les ponen un cheque Muy bueno Eso también te dice Mucho la persona Yo particularmente No lo haría Pero bueno Cada uno es libre Hacer lo que le dé la gana Es que a mí me importa Un pito Yo jamás saldría En ningún programa Declarando nada Pediría que me dejaran En paz Y eso Si esta chica No planea salir A ningún sitio Le aconsejo Que empiece A tomar medidas legales Para empezar A poner demandas Ahí estoy siniestro A toda esta gentuza Ya digo No solo paparazzi Sino youtuber Que me hace mucha gracia Algunos youtubers Que presumen De que Buah Que va a asociar Programas como Sálvame O de Real Ana Rosso Del corazón No sé qué No sé cuántas Y ellos están haciendo El mismo salseo De mierda Pero Pero en plan youtuber ¿Cuántas? ¿A cuántos youtubers Verbeo? Perico y Julana Han roto Por culpa de la streamer Chulita 3000 Que le enseñó el culo a Perico Y la novia Juliana Se mosquilla y han roto Se han lanzado Se han lanzado mierda Haciendo un stream Churrasco 14 Y farolillo 30 Que se han enzarza En una pelea Ay ¿Qué estáis haciendo? Estáis haciendo La misma bazofia La misma basura Que hacen en telecirco Y en otras cadenas Que tanto criticabais Las otras cadenas Lo que pasa es que son Para señoras Llamas mayores Que les gusta Otro tipo de corazón Pero estáis haciendo Lo mismo En las plataformas De youtube Sois el legado basura De la televisión Del corazón Lo estáis haciendo vosotros Pero en máscara De modernidad Nosotros somos Gente joven Y esto Son redes sociales Y es lo mismo Lo que pasa es que El futuro ahora está En la red No en la tele Y les estáis llevando La misma mierda A la juventud O sea que En fin Pues hay youtubers No solo periodistas Carroñeros Que se están dedicando A intentar destapar La identidad de esta chica Y de la hermana Me parece que no lo intentan Porque es menor de edad Y se les puede cargar el pelo Pero ya digo Que ojalá Si esta chica No quiere salir O no quiere salir En un medio Y prefiere en otro El día de mañana Pactado Que su vida Que empiece a poner demandas Porque yo lo haría Para jolobar A la persona Que se entromete Yo lo demandaría O sea es que me parece Vomitivo Una falta de ética Y de profesionalidad Tremenda Por vistas Por live Por revistas Que las compren Por rating De la televisión Yo solo diré Aquello que está expuesto Y si me entero Alguna exclusiva Es porque la veo En algún medio Rápidamente Pero si hay gente Que no quiere salir Aunque yo me entere En un medio O localice una foto De la persona Sea quien sea No lo voy a sacar O no voy a decir algo Que no quieren que se diga Aunque me enterara Así que en fin Hombre otra cosa sería Que estén buscando Un asesino en serie Y yo lo haya visto Y tenga fotos o vídeos Obviamente se lo entregaré A la policía Lo difundiré Para que me ayude La gente A capturar a esa persona Alguien que haya hecho mal O haya maltratado Un animal Y haya pegado Una paliza a alguien Eso es otra cosa Pero en cuestiones Pero en cuestiones de estas Pienso pues que no hay que ser así Es una opinión personal Pero no me digáis Que no es lo mismo Tanto que critica A la gente joven Es que mi abuela Está enganchada Al Sálvame Que ya ha terminado Pero bueno Y ahí es todo Esta bazofia del corazón Que hablan de no sé qué De los líos de conquista En Agosto Perico y Andrés Y tú te vas a internet Y haces lo mismo Porque el youtuber Perico el de los palotes Ha colgado Que la streamer Y el tiktoker Están roto Porque le han puesto Los conos a no sé quién Estás haciendo lo mismo Que tu abuela Pero en versión moderna Así que no te las venga Hablando de De super guay Y de limpito De mente Bueno amores Pues volveré también De nuevo Cuando tenga Algo más importante Que deciros No como las revistas Y la prensa Que están sacando Chuminadas Cada Cada semana De tonterías De Daniel Sancho Ha comido lentejas Este viernes Se ha pintado las uñas Este lunes Tonterías Estupideces No Cosas importantes Como esta Que habéis visto Que como antes He comentado Parece una película De los hermanos Mars Solo falta que contrataran A Groucho Mars Y siguiera vivo Para representarlo En la corte Yo creo que hasta la haría mejor Porque ya digo Como están las cosas Bueno pues Cuidaros mucho Y ya volveré a daros La brasa más adelante Chau Chao 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 Gracias por ver el video.